Sí, sí, sí. Oye, hablemos de Gustavo Adolfo Infante, que resulta que acaba de contar, ya ves que le dieron nuevo nombramiento en imagen, ahora todo lo que tenga que ver con espectáculos tendrá que pasar por su autorización, es decir, él ahora tiene el puesto que durante muchos años ha tenido Pati Chapoy en TV Azteca o Mara Patricia Castañeda en Televisa, ¿no? Que son los encargados de farándula. Ahora, por ejemplo, el caso de Mara Patricia, pues se sabe que todo siempre ha sido a modo, que todos sus reporteros tienen la consigna de no incomodar a nadie, de decirles cosas bonitas y de, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con tu nuevo disco? Y nada más, ¿no? Y en el caso de la señora Chapoy, todos hemos sido testigos de que ha ido perdiendo poder a lo largo de los años, porque hace algunos años ella hacía muchísimo contenido y ahora es muy poco en comparación con hace tiempo. El caso de Gustavo es que ahora él también va a producir todo lo que tenga que ver con espectáculos en imagen y parece que esto implica mucho más chamba, ¿no? Ya no solamente es el conductor de una sección en Sal y el Sol o el conductor del programa de de primera mano. Ya esto implica más responsabilidades. Y pues acaba de decir que él tiene el interés de que salga de los pájaros en el alambre de Sal y el Sol. Él quiere irse de esa sección porque quiere utilizar su tiempo en otras cosas, como su canal de YouTube que hace todos los días una transmisión en la mañana, como más contenido. O sea, no es de que quiere irse de flojonazo, sino quiere dar más contenido y como que siente que en pájaros, pues, de alguna manera no es indispensable porque están las otras dos pajarillas, ¿no? Que son Johanna y este y Anita. Las dos pajarillas. Qué chistoso se oye eso. Pues sí. Pues sí. Le aumentaron la chamba y pues quiere más espacio para él o para la chamba nueva que le dieron, ¿no? Que qué padre. Ya lo felicitamos aquí en su momento, pero pues sí se le incrementa el trabajo, obviamente. Entonces, pues, quiere su espacio y lo cual está muy bien. Pues sí. Entonces, es lo que parece que va a pasar. Yo creo que si ya lo solicitó, ya lo dijo públicamente, pues ya le van a hacer caso. Seguramente le van a decir, ok, Gustavo, toma tu pausa en pájaros en el alambre. Porque aparte, estar en Sale el Sol, eso implica llegar más temprano a la oficina para maquillaje y todo este rollo. Entonces, pues, yo creo que sí, seguramente va a salir ahora más tarde de la oficina y vaya, de por sí que él trabaja mucho. O sea, tú lo ves en las redes y de repente te aparece ahí un en vivo a las nueve, diez de la noche de una última hora. Pero ya se aventó el programa de la tarde, pero ya se aventó Sale el Sol, pero ya hizo el minuto que cambió mi destino. O sea, es un hombre trabajador. Yo entiendo que puede gustarte o no su chamba, pero no puedes negar que trabaja muchísimo. Entonces, es bien chambeador el Gustavo. Que le tiene más amor a los chambes. Sí, sí, definitivamente sí. Creo yo, sin temor a equivocarme, que le tiene más amor a su chamba que Mara Patricia. A mí Mara Patricia, con todo respeto, se me hace que hasta cierto punto es floja. Porque no la veo entrevistando tanto como Gustavo, no la veo proponiendo tantas cosas. Desde hace muchos años siento que está en una súper zona de confort. Desde que se casó con el potrillillo, yo la sentí en zona de confort. Y luego, si te vas con la señora Chapoy, que también por, pues yo creo que ya también por la edad, tampoco ya no hace tantas cosas. Pero al que está ahí partiéndosela es Gustavo y desde mi punto de vista, la señora Flor Rubio. Son los dos que yo veo partiéndose la madre todos los días. Perdón. Coincido contigo. Siempre están ahí, como dices, pues amor a la camiseta y a la oficina. Sí, para mí ellos son, sí, en cuestión de chamba, son personas constantes, son que, o sea, velos, nomás véalos. A los dos hacen una chamba increíble, siempre están, siempre están haciendo en vivo, siempre están proponiendo que si el TikTok, pero ahora la transmisión en YouTube, pero ahora es impresionante el trabajo que hacen. También, insisto, puede gustarte su línea editorial, puedes estar o no de acuerdo con sus opiniones, pero chambiadores son mucho, ¿no? Ahí está. Oye, ¿qué hay en Cuba? Y tenemos una en Cuba. ¿Te gustaría que Gustavo Adolfo deje sale el sol? Más de dos mil setecientos dos, el sesenta y siete por ciento dice que sí, y el treinta y tres por ciento dice que no. Ok, entonces la gente dice que deje sale el sol. Sí, mayoría que deje sale el sol. Ok, perfecto. Nos vamos a la siguiente transmisión porque el chisme no se va a parar, no se va a detener. Hay otra víctima de un cantante y revela una historia que no conocíamos y también más gente que saldrá de Imagen Televisión. La historia completa a continuación. Les dejamos el cuadrito por aquí, por aquí, por aquí y los de Facebook vuelvan a entrar. Nos vemos en segundos, producer. Gracias. 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 Gracias.